Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario de las que se queman bajo el mismo reflector. Gratamente sorprendidos. Ayer Andrés Manuel López Obrador se reunió como virtual presidente de la República Mexicana con Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Aún se reunieron, se trataron temas importantes, le hablé de ello, le hablé también sobre la relación de la transición que debe ser ordenada, le hablé también sobre la llamada con Donald Trump y la postura del virtual presidente de México, le hablé de igual manera de que debe ser una transición armónica que le dé esperanza al pueblo de México, que es quien eligió y por mucho holgado a quien nos estará representando como titular del Ejecutivo, a quien será el presidente de México durante seis años, Andrés Manuel López Obrador. Le hablé de eso, pero también le digo que hay una relación que debería de ser muy tomada en cuenta. Esta es la que se tiene con el grupo empresarial, con los empresarios de México. Todos estábamos muy al tanto de qué sería cuando Andrés Manuel López Obrador se reuniría con quienes fueron sus principales detractores en la campaña, con quien lo cuestionó tanto en la campaña. Los empresarios mexicanos, si usted recuerda, no le apostaron principalmente a Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy se reunió con ellos. Hubo un trato cordial, hubo un intercambio de ideas, importante eso. Hubo momentos en los cuales lograron acordar por dónde debe caminar el rumbo del desarrollo social de México, de su economía, claro, y lo que está por venir estos próximos años. Una grata sorpresa. Sí, es una grata sorpresa. Y vamos a ver seguramente la reunión de Andrés Manuel con otros sectores de la población, con los representantes de los diferentes sectores, con los líderes, dirigentes y figuras destacadas de los diferentes partidos políticos que fueron sus contrarios en estas elecciones. Ahora se tendrá que gobernar para todos, se tendrá que olvidar de partidos políticos de colores, de detractores, se tendrá que gobernar para un México, un México donde estamos todos, un México incluyente. Ha sorprendido gratamente la civilidad política con la que ha realizado Andrés Manuel López Obrador estas visitas, estas reuniones con los diferentes sectores. Va a haber una nueva relación política que se está reconstruyendo con los diferentes sectores de la sociedad y en la cual se le apuesta a un México en armonía y un México trabajando juntos, que a final de cuentas es lo que queremos todos. Hay una gran civilidad política, hay una gran, una grata sorpresa del actuar del virtual presidente de México. Que no nos sorprenda, lo deben de hacer ahora los gobernantes que también llegarán de su partido y quienes no son de su partido también. Le deberán tomar el ejemplo. Pero le deberían tomar el ejemplo desde hace mucho, desde que fue el jefe de gobierno del Distrito Federal. Recuerde usted que se levantaba a las seis de la mañana y ya estaba dando su primera rueda de prensa para indicar el camino de por dónde debería caminar la población y las políticas públicas que estarían dentro del Distrito Federal, también le marcaba agenda a quienes estarían hablando de él. En la prensa y sus contrarios, claro. Un hombre que desde muy temprano comienza, un hombre que fija postura, un hombre que manda, un hombre que lidera, un hombre que traza el camino. Bueno, que sea así, que los gobernantes tomen ese ejemplo. En lo local y en lo nacional hemos visto a funcionarios públicos, servidores públicos, está mejor dicho, servidores públicos, que llegan no a las seis de la mañana, a nombre bueno fuera, llegan a las once de la mañana a su oficina y se van tempranito. Y el sábado y domingo se olvidan de los pendientes, tirando a la basura su responsabilidad, como si solamente gobernar fuera de lunes a viernes. Hay que tomar los buenos ejemplos. La reconstrucción del país está en juego y debemos caminar juntos. Qué gratas sorpresas se están dando con las reuniones que se están teniendo y los acercamientos con los diferentes sectores por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México. Qué buenas sorpresas, muy gratas. Por otro lado, le comento que si bien esa es una realidad que queremos construir, que se está construyendo, que se está caminando a ella, que definirá el rumbo de la historia de México, también la realidad que vivimos en Zacatecas es una que no podemos negar. El recrudecimiento de la violencia por la inactividad del gobierno, la impunidad y la corrupción, el desatino de las políticas públicas en materia de seguridad del gobierno estatal, que no están dando ningún resultado. Ya le hablamos del sureste de nuestro estado, donde se está recrudeciendo, donde ha recrudecido la violencia, donde se habla de un asesinato, una ejecución a un niño de 12 años que más se espera para la actuación del gobierno estatal. No lo sabemos. Como esto también ha sido en diferentes estados de la República, para nosotros nos debe de importar mucho lo que ocurre aquí en Zacatecas. Es por eso que no podemos negar la realidad de que no ha cambiado, de que la inactividad de quienes toman las decisiones también perjudica al pueblo. La omisión también perjudica y es corrupción cuando no se hace el trabajo. Que las cosas vayan a caminar bien, pues esperamos que así sea. Mientras tanto, la realidad que vivimos en Zacatecas es de lo peorcito que se ha tenido. Y esperamos que pronto se tome el camino del trabajo y del esfuerzo a que todo vaya caminando de una manera mejor. ¿No cree? ¿Usted qué piensa? Díganos qué opina. Sus comentarios siempre son escuchados. Nosotros le atendemos, los valoramos y claro, respondemos y atendemos siempre los comentarios. Háganlo. Yo soy José Manuel Sánchez. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las próximas. Que se quemen bajo el mismo reflector. Hasta luego.